Noticias Globovisión Economía Continuamos Noticias Globovisión Economía, como ya les anunciaba está con nosotros Jorge Sierra, abogado experto en derecho económico y vamos a abordar con él las implicaciones que tiene la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, porque sí las tiene. Buenas tardes, bienvenido al programa, vamos a conversar sobre este tema, quisiera que lo abordáramos desde el punto de vista específicamente de lo que es derecho internacional y derecho económico de lo que son las alianzas y acuerdos que Venezuela tiene por esta vía y cómo le pueden impactar en el mediano plazo al país la salida de la Organización de Estados Americanos, que sabemos no se va a concretar hasta dentro de dos años. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es importante señalar que esta salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos tiene unas consecuencias de orden político y de orden económico, y yo diría que las más graves son las de orden económico. Ya Venezuela, para hacer una referencia importante, es uno de los miembros fundadores de la OEA. Recientemente la OEA cumplió 69 años. En esos 69 años que cumplió, Venezuela decidió celebrarlo de la mejor manera retirándose de la Organización de Estados Americanos, trayendo ello como consecuencia, ya en una semana de que fue denunciada la carta de la OEA, unas consecuencias económicas bastante negativas. De hecho, desde el punto de vista de los mercados internacionales, de las calificadoras de arriesgo, desde las consultoras que hacen análisis de arriesgo para la inversión en Venezuela, bueno, los estudios y los análisis son bastante negativos, más aún con lo que hemos visto recientemente también, que ha sido fundamentalmente el pronunciamiento de varios países. Uno de ellos, fundamentalmente Estados Unidos de Norteamérica, que no solamente pertenece a la OEA, sino también al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ello, a su vez, pues también repercute dentro del orden de la seguridad nacional. Entonces, por eso vemos que la salida de Venezuela de la OEA tiene una significación y una consecuencia muy negativa que se le está dando a la comunidad internacional y también a los mercados internacionales. Cuando hablamos de los mercados internacionales y calificadoras de arriesgo, esto quiere decir que la coyuntura política por la que se da esta salida de la Organización de Estados Americanos, OEA, tiene una repercusión en lo que es el riesgo país, que ya viene bastante afectado en los últimos años, aún cuando Venezuela ha pagado sus deudas. Sí, el riesgo país de Venezuela en los últimos días, pues, obviamente ha ido increciendo. Con ello también, ¿qué se frena? El crecimiento económico de Venezuela. También el tema de los créditos multilaterales que se pueden dar a través de la banca de inversión para Venezuela en estos momentos son estudiados con mucha cautela y, sobre todo, lo vemos añadido a un contexto de la caída de los precios del petróleo. Es decir, en estos días, pues, la situación no puede ser más negativa y todo ha sido como la tormenta perfecta desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico como consecuencia de la salida de Venezuela de la OEA. Es importante también destacar que, vea usted que, fundamentalmente muchos países de la OEA, que hacen vida también en otros bloques económicos, han manifestado la preocupación, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico, por esta decisión de Venezuela. Es importante destacar también que Venezuela, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece como premisa fundamental la integración con los países iberoamericanos y caribeños. Esto, obviamente, da, si se quiere, un mensaje muy negativo desde el punto de vista del derecho a la integración. ¿Cuál es ese mensaje? Pues que Venezuela quiere aislarse y no quiere, obviamente, seguir los parámetros internacionales que son cuáles. El estar en un proceso de integración, fundamentar el desarrollo y, asimismo, de fomentar y llevar a Venezuela a puertos seguros desde el punto de vista económico donde se necesita internamente, pues lo vemos que esta decisión trae esa consecuencia muy negativa en estos momentos. Cuando hablamos de dos años para salirnos de la OEA, es el trámite, es el proceso para salir de allí, ¿cuáles son los efectos en el mediano plazo que podemos ver? En materia económica, más allá del mensaje que se le envía a los mercados internacionales, más allá de lo que pueden ser las calificadoras de riesgo, los acuerdos que Venezuela tiene suscritos, ¿cuáles se pueden ver afectados? Bueno, fundamentalmente, en estos momentos, un acuerdo muy importante que además está unido a la OEA es el tema del Mercosur. El tema del Mercosur para Venezuela es fundamental y crucial hoy en día. Es decir, Venezuela es parte del Mercosur, pero también recordemos el escenario jurídico en el cual está. Es decir, en estos días, Venezuela se ha visto, pues, si se quiere, desde el punto de vista internacional, como marca país, obviamente desprestigiada. ¿Y qué consecuencias tiene eso para los países miembros del Mercosur? Pues, una preocupación. Recientemente hubo un comunicado de varios países que son miembros del Mercosur, entre ellos Paraguay, Argentina, Brasil, además, socios desde el punto de vista bilateral de Venezuela, con el que Venezuela tiene una importante relaciones de negocios y relaciones comerciales. Esto, a su vez, entonces, se ve, obviamente, mermado. Y tan así que lo vemos mermado, que desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico, ya lo estamos sintiendo en Venezuela, con el tema del desabastecimiento, el tema de las importaciones, las posibles exportaciones que pueda hacer Venezuela también, y las eventuales sanciones que, de manera unilateral, tome un gobierno. En este caso, Estados Unidos de Norteamérica. Cuando estamos en medio de toda esta coyuntura, como usted señala, el Mercosur, Venezuela, Venezuela también debemos recordar, hizo un lobby impresionante para poder llegar y ser miembro del Mercosur, aunque allí no es efectivamente competitivo respecto a los demás países, porque Venezuela está allí para comprar más que para ofertar. En este caso, cuando estamos viendo este tipo de dificultades, y las dificultades ya que tiene el país en materia de ingresos, se pueden afectar aún más los ingresos de Venezuela, que en este momento ellos habían tratado de diversificarlos hacia Asia, no vender solamente a Estados Unidos petróleo, la caída de la producción petrolera ha hecho también que tengas menos producción, aunado a lo que es la caída de los precios del petróleo, ¿cuál otro efecto puede tener en Venezuela el estar fuera de la OEA en este proceso de transición, antes de que se llegue a la salida, al final? Bueno, yo siempre he dicho que el proceso final no es lo preocupante, es lo que va a suceder en el Interim, es decir, en el Interim este hecho comunicacional, que además ha tenido una repercusión internacional muy negativa sobre el riesgo país de Venezuela, sobre su seguridad jurídica, sobre la confianza que puede tener la inversión extranjera sobre Venezuela, ya es sumamente negativa, alarmante y preocupante. Así de hecho también se ha visto reflejado también por diferentes analistas de firmas consultores importantes, como Bloomberg, también en el New York Times también se ha hecho una referencia importante sobre esto, y así mismo también en las principales bolsas internacionales, y sobre todo porque la materia prima de Venezuela, como país monoproductor, monoexportador, es el petróleo, y viendo la incidencia que ha tenido la caída de los precios del petróleo, obviamente eso tiene un efecto escalada en todas las demás relaciones comerciales que pueda tener Venezuela, fundamentalmente también en la compra de tecnología, en la compra de medicinas, en la compra de alimentos, en la alianza de cooperación institucional, en el área de medicina, pues obviamente tiene muchas consecuencias desde el punto de vista económico, donde en este momento reflejarlo, bueno, se hace, se puede decir que desde el punto de vista académico es preocupante la decisión que toma Venezuela. Es importante también destacar una palabra que usted mencionó, y es la competitividad. ¿Qué importante es eso en el derecho a la integración? A Venezuela se le ha olvidado hoy en día lo que es competitividad, y sobre todo la libre competencia, que es un principio fundamental dentro del régimen socioeconómico de la República. Todos estos países, miembros de la OEA, miembros del MERCOSUR, miembros también de la CELAC, que pertenecen y promueven la libre competencia como mecanismo de desarrollo económico y prosperidad para los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que al no haber libre competencia, pues se está llamando al efecto antónimo, que es el efecto del monopolio, el efecto de la ineficiencia económica y del subdesarrollo. Por eso es que es tan importante que Venezuela en estos momentos tome conciencia desde el punto de vista político y fundamentalmente económico, porque las consecuencias se ven paulatinamente y la siente el ciudadano común. ¿Cómo la siente el ciudadano común? Cuando usted obviamente ve que no hay empleo, ve que no tiene los diferentes repuestos para sus vehículos, ve que desde el punto de vista médico o de medicina no hay los medicamentos suficientes, y así mismo el desarrollo que hoy Venezuela debería estar enrumbado, como es el tema de la industria 4.0, es la economía digital, aquí es un tema que poco de eso poco se habla. Es decir, el tema político está incidiendo tanto de manera negativa que los verdaderos temas en materia económica y sobre todo desarrollo económico, como países tan importantes como la OEA, ya lo están viendo. Y sobre todo, le cito un ejemplo, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica, bueno, valga citar ejemplos. Hay otro punto importante acá y es el tema de que Venezuela, además para salirse de la OEA, tiene que cumplir unos pagos que tiene pendientes en este organismo. ¿Este pago debe efectuarse ya o este pago puede darse por partes o este pago se va a ir aumentando en la medida de que se dé el proceso para la salida hasta los próximos dos años? Bueno, el pago puede ir aumentando. De hecho, es también importante señalar algo, que causa mucha incógnita por qué no se hicieron esos pagos durante estos años. Es importante destacar que la deuda va a ascender casi ya a 10 millones de dólares. Pero así como ha sucedido también en el caso del Reino Unido, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit, ve usted que primero se hablaba de una cifra de 60 mil millones de euros para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y esa cifra hoy se ha multiplicado a 100 mil millones de euros. Entonces, estamos hablando que en el caso de Venezuela también, ya cuando los contadores, los auditores, los abogados empiecen a sacar cifras más detalladas sobre la salida de Venezuela, esa cifra puede obviamente aumentar. ¿Y esto, además de aumentar, puede Venezuela no pagarlo? Bueno, si Venezuela no lo paga, por eso tiene una consecuencia muy negativa. Y es que cuando quiera pedir un crédito internacional, la banca de inversión, los organismos multilaterales, pues van a ver que Venezuela no es un buen pagador de sus obligaciones. Y al no hacer efectiva ese cumplimiento de esas obligaciones, pues obviamente el país cada vez más va a ir teniendo una consecuencia, si se quiere, negativa y cesante desde el punto de vista jurídico y económico a la hora de querer adelantar nuevos proyectos y solicitar nuevos créditos en la banca internacional. O sea que esto es similar a una cesación de pagos de deuda. Totalmente, es similar a una cesación de pagos de deuda. Y por eso es que es muy importante que Venezuela, desde el punto de vista jurídico, económico, a través de sus autoridades, y así pues agradeciendo este espacio también desde el punto de vista académico, hacemos un llamado a quien tiene la responsabilidad que maneje estos temas con profunda responsabilidad y que obviamente haga honor a los pagos que tiene la República, porque con ello a futuro se lo agradecerá también el orden público económico nacional cuando se vaya a solicitar un determinado crédito en la banca internacional o en algún organismo multilateral. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Jorge Sierra, abogado experto en Derecho Económico. Ya bien, para...